El Pabellón de Granadilla de Abona Iniciando lo que serán 5 jornadas de taekwondo de Juegos Cabildo de Tenerife Estamos con unos 450 niños de toda la isla Tenemos una participación de 10 clubes de la isla Y en este día lo que más solemos hacer es hacer que la familia del taekwondo se reúna Agradecemos al Cabildo, a la Fundación DISA lo que ayuda para que cada vez haya más niños Para que haya más afluencia Gracias a eso hemos conseguido y estamos consiguiendo resultados a nivel nacional Porque empezando con las categorías base en estos juegos Luego llegamos a tener los campeones que tenemos en categorías cadete, junior Parece que no, pero esa rueda que empieza a caminar Es la que consigue que lleguemos a las metas que nos hemos propuesto y que estamos alcanzando El taekwondo es un deporte que enseña a los más pequeños respeto, disciplina, autocontrol Y que dota a quienes lo practican resistencia y elasticidad Encantada de tener la familia del taekwondo aquí en Granadilla este fin de semana Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para recibir a todas las modalidades deportivas Y hoy tenemos el pabellón lleno de gente implicada en este caso con el taekwondo Y desde el Ayuntamiento de Granadilla felicitar a la familia del taekwondo También al taekwondo granadillero que está teniendo un trabajo muy importante a nivel nacional Al Cabildo también por supuesto haciendo una gran labor Y bueno, todos los agentes que participan en el mundo del deporte y en el mundo del taekwondo Y es importante que las chicas practiquen taekwondo porque no solo tiene que ser que las chicas hagan un deporte Y los chicos otros, sino que más bien tiene que ser mezclado porque si no es aburrido Esta primera jornada de taekwondo fue un éxito de participación ya que había muchas ganas de que comenzara esta disciplina En la 31ª edición de los Juegos Cabildo de Tenerife que son impulsados por la Fundación DISA Nos encontramos en el municipio de Granadilla en una jornada lúdica de taekwondo Son 12 años ya donde este deporte ha formado parte de este gran macro proyecto Es verdad que últimamente se han obtenido muchísimos buenos resultados Pero hay que seguir trabajando para tener un presente y como no un futuro con la cantera Todos los valores que da el deporte, el compañerismo, la entrega, el trabajo, el respeto Eso es lo que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones En los últimos años hemos visto que sigue avanzando la participación en actividad física y deporte femenina El taekwondo ha sido uno de los deportes donde incluso en estas jornadas son más la participación femenina que la masculina